de un ciego enamorarse a primera vista pero ahorita le vamos a ir subiendo también fíjense que el otro día nos fui a un parque que está aquí a la vuelta estaba yo ahí sentado en una de las maquitas no llegó un pinche perro y me me meo el pantalón me meo me meo el pantalón yo empecé a acariciar al animalito y alguna señora me dijo oye señor que buen ser humano después de que el pinche perro todavía lo está acariciando le digo no señora lo que pasa es que para darle la patada primero tengo que encontrar donde tiene los huevos este y nos pasa de todo de todo nos pasan los pobres ciegos fíjense que el otro día estaba yo con otro amigo ciego también platicando le digo oye no se hace